La técnica llamada Rasengan fue creada por el cuarto Hokage, le tomó tres años crearla. Es una técnica de rango A, para crear esta técnica se basó en las Bihudamas. La técnica consiste en condensar chakra en las palmas de las manos en forma redonda, mientras que este rota. Es una de las técnicas más difíciles de controlar. Y al mismo tiempo el Rasengan es una técnica incompleta. Ya que el objetivo del cuarto Hokage era unirla con su naturaleza de chakra.